Tres salas de crisis y siete puestos de mando unificado hacen parte del plan de contingencia para la visita del Santo Padre, según lo anunció la directora operativa del DAPART, Margarita Moncada Zapata. Las salas de crisis estarán ubicadas en el hangar del programa Aéreo de Salud, en el Centro Logístico Humanitario de la Cruz Roja y en la Gobernación de Antioquia. Las recomendaciones generales son que por favor la gente vaya en grupo para que podamos tener esa protección familiar o de amigos, que no llevemos niños menores de siete años, que no llevemos personas de más de 70 años, que no llevemos personas que tengan movilidad o disminución en su movilidad muy avanzada. Igualmente, las instituciones, dependencias y entidades operativas territoriales que hacen parte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres dispusieron siete puestos de mando unificado, los cuales estarán conformados por siete unidades de rescate, siete ambulancias, cuatro camiones de bomberos, 35 socorristas de la Defensa Civil y 15 socorristas de la Cruz Roja. Nosotros como APAR estamos completamente activos a través del Consejo Departamental de Gestión de Riesgos y Desastres. Precisamente hoy haremos una nueva reunión del Consejo Departamental. ¡Gracias!